Por fin emerge un canterano con fuerza que ya debutara en el Sáder y jugará 90 minutos contra Real Zaragoza en el último partido en casa de la temporada 2018-19. Javier Alonso es un chico que está en las categorías inferiores de Tenerife desde el 2016, natural de ADG. Muy bien dotado físicamente con sus 1,83 metros de altura y 75 kilos de peso. No impide que tenga buen manejo de pelota y muy buena cabeza para esconder la pelota y repartirla. Es un medio centro creativo que pienso que va a cubrir la baja de euros racis con batón de solvencia. A poco que se le dé el minuto. Tiene, por lo que yo le he visto jugar en el filial y contra Real Zaragoza, aunque es más dinámico y más fuerte físicamente, una característica parecida a la de Ricardo. A la de Ricardo León, que ustedes le recordarán, que creció mucho al lado de Richie. Que era un jugador que venía con 34 años de Real Murcia y que fue quien realmente le hizo jugador de fútbol. De ahí su salto al Sporting ya con menos suerte. Ahora mismo, Javier Alonso es el jugador en que más depositadas están las esperanzas de que un canterano se consolide en la primera plantilla del Tenerife. Ya que, por lo que se ve, con, sobre todo, con Nahuel, que para mí fue una sorpresa que le diera en la baja, no se contó. Le deseamos mucha suerte y que se quede en la primera plantilla. Afortunadamente, en breve, se le hizo ficha profesional y está vinculado con el Tenerife hasta el 30 de junio del 2022. Sin que se haya desvelado cuál sea su cláusula de rescisión. Parece que sus monumentos están condicionados al número de partidos jugados. Si juegas un mínimo de 25 partidos o entras en tantas convocatorias, pues, afortunadamente ya pasaría a formar parte de la primera plantilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!